En Japón y en China existe un gato que es verdaderamente famoso. Se trata de Maneki Neko, mejor conocido como gato de la suerte o gato de la fortuna. Se trata de una popular escultura realizada generalmente de cerámica o porcelana que representa a un gato con collar de cascabel con una patita levantada como llamando a alguien. Atrayendo la atención del visitante, se dice que trae buena suerte a sus dueños y a aquellos que frecuentan un lugar. La escultura es de un gato, particularmente de la raza Bobtail japonés, en una actitud de llamada, no saludando como la mayoría de la gente piensa. La escultura lleva la manita izquierda levantada en señal de llamado y en la derecha una moneda japonesa llamada koban. Su collar es siempre de cascabel, pues se cree que el cascabel ahuyenta a los malos espíritus. Maneki procede del vocablo maneku, que en japonés significa invitar a pasar o saludar, y neko, que significa gato. Juntos, literalmente, se les llama gato que invita a entrar. Existen diversas leyendas sobre el origen de Maneki Neko, una de las más conocidas. Cuenta que durante el siglo XVII, en la época de los señores feudales, existía en Tokio un templo que había conocido días mejores, pero que ahora tenía serios problemas económicos y estaba casi destruido. El sacerdote del templo era muy pobre, pero aún así compartía su escasa comida con una gata que se llamaba Tama. Un día, un señor feudal de gran fortuna e importancia fue sorprendido por una tormenta mientras cazaba y se refugió bajo un gran árbol que se encontraba cerca del templo. Mientras esperaba a que enmainara la tormenta, el hombre vio que una gata de color blanco, negro y marrón, le hacía señas para que se acercara a la puerta del templo. Tal fue su asombro que dejó el refugio que le ofrecía el árbol y se acercó para ir a ver a esta singular gatita. En ese momento, un rayo cayó sobre el árbol que le había dado cobijo. A consecuencia de eso, el hombre rico se hizo muy amigo del pobre sacerdote y muy agradecido con la gatita que le habló como prediciendo que el árbol donde él estaba iba a ser quemado por un rayo. De esta forma, el señor feudal financió las reparaciones del templo y éste prosperó. El sacerdote y su gato nunca volvieron a pasar hambre. Esa es la historia de Manekineko, el gato japonés que te regalan mucho en Japón como significado de buena suerte. ¡Suscríbete al canal!